4 cuerpos de hombres fueron encontrados en la zona despoblada del municipio de Tarimoró. El hallazgo se realizó a las 10 de la mañana este miércoles a 100 metros de la carretera federal Celaya-Salvatierra. Se trataba de 4 personas que se encontraban tiradas entre unos pastizales y presentaban heridas ocasionadas por arma de fuego. Los cadáveres se encuentran como desconocidos y por el estado que fueron encontrados, se presume que fueron asesinados en el transcurso de la madrugada anterior. La zona fue acordonada por elementos de la policía municipal, en tanto que el suceso tomaron conocimiento agentes de investigación criminal adscritos a la unidad de homicidios.